Hola que tal a todos, Cicatriz aquí y bienvenidos sean a mi primer unboxing. En esta ocasión tan especial les traigo dos de mis adquisiciones de Viernes Negro. Una es mi Control Sportwide de Xbox One y su correspondiente stand de recarga. Este es de 50 dólares y este en 40 dólares, así que no me resistí. Muy buena oferta, a mi me encantan los controles con sus correspondientes stands, pero ninguno de los controles que tengo es de recarga, ok? Por ejemplo, el control principal es el Xbox One Elite, pero como pueden ver el stand no sirve de nada, solo sirve para almacenar, que cabra ahí una pila. Más pilas y ya, inútil, 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 así que muy emocionado por este unboxing, empecemos con el control, ya abrí la caja para comprobar que esté contenido ahí, pero, por qué no es la primera vez que toco el control. Vamos a sacarle pilas, pero no lo vamos a necesitar. Estaba indeciso, ok, hasta, digamos, hace unos meses cuando se anunció la nueva edición del Xbox One Elite, la edición blanca. Cuando la anunciaron, me sorprendió que no hayan... que no la haya hecho compatible con Bluetooth, así que, no, no la compré, me esperé, me esperé y hace unos meses, creo que fue en julio, en agosto, salieron con esta edición, pero están 75 dólares, así que dije, no, realmente no necesito un control más, pero por este precio de 50 dólares, excelente. Tiene un texturizado atrás, en forma de diamante, ok, es un texturizado vertical, no es como el de la Xbox Elite, este es una textura horizontal, no sé si se alcance a ver, tiene los diamantes de forma horizontal, y lo tiene tanto en la parte interna como en la parte externa. Los sticks son texturizados igual que la Xbox One Elite, igual que la Xbox One regular, la versión S, en Bluetooth. Los botones cristalizados, pero con sus correspondientes colores a un lado, los triggers muy bien, glossy es igual que el de la Xbox One Elite, igual que la Xbox One normal, la textura, aquí en la tapa de atrás, un color Gun Metal, igual el D-pad de los botones, el botón de Home es negro, muy bien, todo muy bien, muy buen agarre, muy buen agarre los ticanálogos, el diseño, reacciona a la luz, no sé si se alcance a notar ahí, muy buen diseño, tipo panal de abeja, no sé si se alcance a notar. Bueno, los diamantes están de forma horizontal como en el Xbox One Elite, no de forma vertical como este control. Déjenme lo muestro, por qué no quise seguir con un control Xbox One Elite que no se llama su actitud. No sé si se alcance a ver ahí en la cámara, pero si se ve este cuerno, este cuerno que tiene la PC, es el adaptador para el Xbox Elite, para el Elite Controller. No me gusta, se ve horrible, un cuerno. Con este control me voy a deshacer de ese cuerno. Pero pasemos a lo siguiente. El stand. Esto es lo que va a hacer diferente, se va a ver increíble, debajo de ese monitor, lo voy a colocar justo debajo de ese monitor, en frente de los demás controles, para que le de la luz azul. ¡Uff! Se va a ver excelente. Voy a poner una toma al final de este video, como se va a ver al final. Aquí tenemos, Controller Gear, esa marca. ¡Pesado! ¡Pesado! La textura igual, reacción a la luz igual, de la misma manera. Ponemos el control aquí, por un momento. Ustedes lo vieron por primera vez, yo no lo vi en el frente. Bueno, no ustedes, porque yo tengo que... La cámara, la cámara, si fuera un ser vivo la cámara. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No resbala! ¡Agarra! ¡Mira, mira! ¡Se aferran! ¡Bien! ¡Muy bien! Esto ha sido la capa, más documentación, cable, un cable de perfil muy leve. Se va a poder esconder muy bien ese cable. Tenemos... ¡Ah! ¡Nada mía! Vamos a ver una vez. A ver si no la cagamos. A ver si no la cagamos aquí en esto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tengo que ir así. Tiene que ir de esta manera. ¡Bien! ¡Si no me equivoco! ¡Si no me equivoco! ¡Uy! ¡No lo quieres! ¡No lo quieres! ¡Ay! ¡Es blت調! ¡Ah! ¡Uff! Es sonido... ¡Click! ¡Bien! Bien, 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 bien. Se coloca... Aquí tiene el fundillo Bien Y aquí lo tenemos Nada más y nada menos Vamos en el centro Este es Vamos a tirar las cajas Vamos Este lo pido Este lo puedo tirar Y este voy a dejarla ir Aquí está Uy, mira nada más Muy bien Excelente Bueno Un placer compartir con ustedes este unboxing Yo impaciente por probar este control Y lo dejo con la toma del control Ya perteneciendo al cero Hasta luego Hasta luego ¡Gracias bien! xe Gracias.